Bienvenidos chavales, de nuevo aquí estamos un sábado más, dispuestos a entreteneros, o intentarlo por lo menos, estoy en la caja de Pandora, de donde todo de esa caja puede salir, todo, todito todo, 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 esto como ya era de la feria, que será, será, lo que la caja esconderá, bueno, aquí es un inicio de programa, oye, a que vos no nos cumples, ahí está, ahí estamos, bueno, yo soy Miguel, es tío Mejaibo, y aquí estamos dispuestos a traeros el menú de hoy, que hay un menú muy interesante, Jaime, ¿qué tenemos para empezar? Vamos a empezar a criticar y a hablar mal de las cosas, como siempre, tal, boom, boom, entonces hay cuatro booms, cuatro colapsos mentales que hubo este mes de noticias, porque hay días que no hay nada, y luego de pronto en dos días se aparecen boom, 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 y a casi en el suelo noqueado, noqueado. Hay tantísimes cosas que al final hemos querido crear esa pequeña sección de boom, 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 donde vamos a hablar de las noticias más locas de todo el panorama, de todo. Es decir, después vamos a poner culturetas un poco, que hay que leer y vamos a hablar con Beatriz Rosso, para, bueno, pues, autoras de libros de otra edición, Megamazon, en este caso creo que era la novela histórica. Efectivamente. Y cerraremos, finalizaremos el programa, el bloque, pues, también hablando de juegos. Remakes versus remasters. Efectivamente, vamos a tratar de poner un poquitín de claridad que hay un remake y que hay un remaster. Todo en su sitio. Y algún que otro contenido extraordinario puede que tengamos por ahí, ¿quién sabe? Puede que sí, puede que no, como lo gallegos. Como lo gallegos. Así que es lo único que os ofrecemos para la tarde de hoy. Empezamos. Bueno, amigos, pues, efectivamente, en las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos, en el último mes, pues, nos empiezan a acumular un montón de boom. O sea, de rumores. Demasiados, incluso. Demasiados. Entonces este hombre y yo pensando dijimos, joder, tienes que hacer una sección de boom. De boom. Aunque sea una vez al mes, porque está saliendo mucho, mucho, mucho. Y hay que comentarlo y a ver qué os parezca bien a vosotros. No hay semanas que son nada. Nada, nada. Pero en unos días, te encuentras con la de mi madre. Con la de mi madre y con todo. Entonces, decidimos hacer estos booms. Noticias boom. Para comentar. Es una cosa muy rápida. Comentar y ver las posibilidades hasta donde llegan. Y bueno, Jaime, yo anoté cuatro. Que les traigo aquí para comentarles contigo, porque son muy jugosos. La primera, bueno, es una cosa que sea un boom, boom, boom. Pero salió por ahí también recientemente y todos los fans están locos ya y opinando, ¿no? Que es que al parecer, pues bueno, ya habéis visto la película de Star Wars, la última, el episodio 9, pues al parecer, pues sabemos ya, leta spoiler, boom, 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 boom. que de quien es su nieta a Rei. Bueno, pues al parecer, no llega el todo exacto. Al parecer, en la novela que adapta el guión de JJ y de esta gente, resulta que cuando en el retorno del Jedi, Anakin, Darth Vader, pida a tomar por culo por ahí al paisano, resulta que en ese momento, él antes de besa y ya medio pa' morir, transfiere su... su mente o su alma o la mierda que tengan los Sith estas a otro cuerpo, que era como un clon que tenía él preparado para poder seguir viviendo en otro sitio. Ese clon luego adquiere su propia personalidad, su propia entidad, es un fracaso del Palpatine, y entonces, pues, tiene, engendra a Rey, y eso. Claro, es que eso puede tener su sentido, porque es que Star Wars, perdón, el Palpatine este, en la serie de Clone Wars, o Rebels, o otras series de animación que son canon, porque hay cosas que no son canon, por ejemplo, Star Wars Legends, son libros que no son canon, pero las series de animación de Lucas Fins son canon, y ahí el Palpatine anda haciendo clones de Jedis, y esos niños Jedi tienen la fuerza, Jedi sustrae la fuerza, o sea, los clona para que tengan más... Mini-Glorianos, para el poder vivir más tiempo. Le estupo la energía para vivir más tiempo. Para el poder vivir más tiempo, claro. Y cuando veas The Mandalorian, no dicen nada, pero yo creo que ese Baby Yoda es un clon de Yoda. Pudiera ser, pudiera ser en ese sentido, claro. Palpatine, que sí que está vivo, porque ya lo sabemos, por Star Wars 59, manda secuaces a coger los clones... Claro, porque Palpatine, en Mandalorian, entiendo que va antes del episodio 9... 7, 7 incluso. Antes del episodio 7, o sea, va... Vale. Entre el 6 y el 7. Bien. En esa época yo creo que él se dedica a buscar los clones que él hizo. Ah, mi hijo, entiendo. En niño. Claro, claro, claro. Los incuban, luego los mata, pero les saca primero la energía para él seguir viviendo. Para él seguir viviendo. Claro. Porque quedó muy jodido después de lo de Darth Vader. Después de lo de Darth Vader. Entonces tiene ese hecho un sentido. Ahora sí están haciendo ese sentido. Bueno, ahí sí, ahí tiene sentido. Ahí sí. Pero no deja de ser un boom. Porque es un boom... Bueno, a mí me pareció un boom. Tampoco es el más destacable. Pero en el 9, cuando te ves en la película, no explicas nada de esto. Pero... Exactamente. No se queda muy cojo. Pero claro. Exactamente. Bueno, la película realmente, porque Probe J hizo lo que pudo. Hizo lo adelante. Claro. Pero claro, esto nos enlaza directamente, ya que lo mencionaste, con el boom, que era el 3, pero lo voy a pasar ya al 2. Un boom, 3. Porque hay una polémica muy gorda, Jaime. Una entamada. Bueno, 2. Con la 4. Con la Disney Plus. Con la Disney Plus. Y resulta que llega la Disney Plus, sí, ya sabéis que llega en brevísimo. En breve está aquí. Marzo, pues sí. Es decir, a sacarnos los dineros, las perras. Pan, 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 Netflix, HBO, tal, con lo que hablamos aquel día. Bueno, ¿qué sucede? Pues dos monstruos. Primero. Que nos va a llantar el Mandalorian en plan como en Estados Unidos. Mal. Acapitulado por semana con sus cojones. Mal. Y nos lo va a estrenar para que los tontos, tipo yo, nos enganchemos en 4. A lo muy gilipollas. O sea, va a estrenar el capítulo en 4. En 4. Que ya me dirás tú que hace Mandalorian en 4. El episodio 1. El primer capítulo. Para que piques. Para que piques como un tontín. Luego pagas. Y entonces cada semana te va a llantar el Mandalorian con sus cojones. Cada semana. En lugar de ponerlo... Uy, ¿cuánto pagaría ahí Disney Plus al 4? Pagarían bastante. Oye, poner ahí el cebo y luego pagar. No, no. Recuerda que Mediaset tiene un acuerdo con Disney y con la franquicia Star Wars en torno a diferentes cosas que tienen. Ah, sí. Claro. Recuerda la movida que hubo cuando los de Sálvame se disfrazaron todos para hablar de no sé qué mierda de esos que hablen ellos en el programa suyo. Se disfrazaron de personajes de Star Wars y Disney les metió un puro. Porque decía que los personajes de Star Wars no eran para meter en mierda. De esto de hablar de Pantoja y todas estas cosas. Entonces les metió un purazo a Mediaset. Porque el acuerdo que tenía Mediaset con ellos era de promocionar las películas. No digas mucho Disney o si no vas a joder el vídeo. Que ya nos han jodido uno. Que ya nos han jodido uno. Mucho os digaos. Uno. Sí. Por hablar bien de Disney Plus. Joder. Pues ahora no voy a hablar bien. Menos mal que no hablamos más. Bueno. Pues esa era la primera polémica. Que bueno. Es una decisión empresarial. Pero lo gordo. Bien después. Porque ya salieron las series y los proyectos. Algunos de los trabajos que va a tener ya Disney Plus desde su lanzamiento. Y entre ellos se encuentran las series míticas de las que hablamos en el programa anterior. Sí. Patrulla X. Spiderman. Iron Man. Todas esas series que hablamos. Y que tal de los 90 y los 80. Todas esas series las van a tener incluidas. Pero con un handicap. Gatúbela. El latino señoras y señores. No. Venga. No. Fuera. 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 El latino. Es posible. Es así. Está confirmado. Ahí estáis viendo en pantalla la captura oficial de Disney Plus. Donde indica todas las series que... No. Puedes ver que no capan el vídeo. No. Pero esto es una captura de mi móvil. De mi móvil. Vale. 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 O sea, que nos vamos a zampar con sus cojones los X-Men en latino y a este hombre en latino. No, puede ser. Sí, sí puede ser, sí puede ser. Ese es un boom. Me ha pasado muy mal. Pues Disney Plus está a tope, empezando bien. ¿Pero qué problemas puede tener? Solo que haya cedido los derechos, o sea, en 3 a 3. No me lo digas, porque yo no lo entiendo. Qué problemas ninguno. Pero llegan en latino. El caso es que, salvo que es el listado, que todo el mundo dice, no puede ser, no puede ser, sea falso. Cosa que no lo es, porque es un listado oficial. Hay que hacer copias de seguridad, chavales. Esta gente dice, perdón, la copia de seguridad, yo creo. Entonces, ese y el debate, ¿qué hacemos, tío? Disney Plus, empieza mal. Vandalor llega una vez a la semana. Yo no lo cojo. No hay manera de... Yo no lo cojo, yo no lo cojo. ¿Qué hacemos? Los siete eurinos esos que nos pide. Yo voy a esperar a que salga Falcon and the Winter Soldier. Hasta ahí puedo esperar. Hasta ahí vas a esperar. Bueno, pues a ver si la cosa va a su menos. Todo será que luego nos metan a lo mejor en las películas de ejemplo en latino. O sea, agosto. Hasta agosto puede ser una buena fecha. Esperad un poco. A ver cómo evoluciona. Vaya terror. Terror absoluto. Pero bueno, ese sería el segundo boom. Hay otro, hay un boom. Hay un boom. Y es doble. Vamos a dejarlo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál cogemos? El dos, el dos. Son dos booms potentes. El dos. El dos y muy bueno. Y es doble. Que tengo otro boom dentro del boom. No sé, bueno, el boom y muy bueno. Bueno, lo primero. Vamos a hablar de qué, de lo que no habla nadie en la tele. El coronavirus. Coronavirus. Coronavirus, COVID-19, que cambiaron el nombre para no asustar a la gente. Pero, ¿por qué? Asusta peligrosos de más, tío. No sé. COVID-19. Vamos a ver. Según parece, según parece, el coronavirus está causando más estragos a nivel social y a nivel económico que de salud. Que todo, que toda la vida. Que de salud. Porque de salud, creo, probí tienes mies. Morrió, creo, una señorina, la probí de 99 años. ¿Qué, qué, qué? Otro señor de 81. Que yo comprendo, vamos a ver. Que es una situación compleja y es una situación tal. Pero, claro, hay que ser un poquitín prudentes, ¿no? Porque yo creo que la gripe se lleva a todos los días a cintíos. A más, a más. Supongo que alguien de 30 años muere de coronavirus. Vale, me acojono, me acojono. Me acojono, me acojono. Y de estutar. Pero alguien de 99 no me acojona, hombre. No me fascines. En fin, el caso que llegue. Que esta gente, estos virus, este virus chungo. ¿No es que tú estuvieses con la tosperrona hace poco? Yo tuve el coronavirus. Señores del gobierno. Yo tuve, mira, yo vivo en los... Que no se vea el estudio, ¿eh? Pero que no se vea. Yo vivo en un pueblo. Y luego encima está la cosa de... ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Porque yo vivo en un pueblo que viviremos 20 o 30 personas. Y las 20 y 30 personas tuvimos más dos semanas hechos mierda. Jodidísimos. Claro. No podía ni respirar, vomitando, unos dolores, una tos que casi muerro. Y yo decía, yo tengo que tener el coronavirus. Y no avisa a nadie. Yo no avisa a nadie. Y pasémoslo. Mira, aquí estoy. Aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces pregunto yo, ¿y si alguno de aquellos pasamos y no nos enteramos del coronavirus? Yo nunca tuve una tos de pulmón. Siempre fue de vías altas. De vías bajas nunca tuve en mi vida. Y tuviste la hora. Y tuve la hora y con fiebre, si te digas. El coronavirus, el coronavirus. Bueno, el caso... O me hago mayor, oye, es una de dos. El caso, oye, que estos cabrones, este cabrón del virus, estos cabrones virus chungos, pues bueno, a la gente nos cagamos vivos y entonces ya empezamos con las perras. Y claro, ¿qué pasa? Que dijo este señor de la productora de James Bond, no es tiempo para morir, dijo... ¿Cómo meto yo aquí, en una sala de cine, hasta esta gente que son unos tos cobardes? No, 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 no. No, a las perras, imposible. ¡No, a tomas por culo! Vamos, lanzala con sus cojones a dos semanas del estreno y vamos a lanzarla a noviembre. Cuidado, que ya es la fecha típica en la que siempre se estrenaron las películas de James Bond. Pero claro, ¡qué gran putada! Porque yo ya tenía toda la ilusión del mundo de esa película. Y yo también. Y yo ahora tengo que... Y de The Walking y tal. La pregunta es que ya se ha cancelado el... Según dicen, yo creo que es por otros factores, pero al parecer el Congreso de los Móviles, que no es un evento de mierda... El Móvil de Barcelona. No es un evento de mierda. ¿Ya llovió? Ya llovió. Y el MotoGP ya también se canceló. Se canceló. Y luego están hablando de que el básquet no sé qué y las ligas de básquet y tal hacer esa puesta cerrada. Mi pregunta es... Cuando dentro de 90 días llegue la puta Eurocopa, ¿qué va a pasar? ¿Y los Juegos Olímpicos? ¿Y el Comet Con? Aunque estamos ahí metidos en el Comet Con? Pero las fallas, ahí se hacen. Con sus ojos. Las fallas, porque se queman los virus en el ambiente. ¿Y en la que te juegas que la Semana Santa las proiblen? Ah, que se prevene la Semana Santa. Ya verás. Porque es una generación de gente... Sí. Muy chula. Y ahí entre soplar las flautas... Ya verás. Como jodidas. El caso, señores, que yo me parece que esto del coronavirus es una girito. Es enorme. Estamos aquí realmente cagaos por un virus que... Que sí, que llema alu. Que llema alu como todos los virus. Pero, caramba, joder. Pero vean las pérdidas que hay, eh. Chicos, que estamos perdiendo más a nivel social, a nivel económico, en todos los sitios, que es lo que está matando virus. La gente no viaja, no coge un avión. Claro. No consume. O sea, aquí en el pueblo la gente no va ni a comprar. ¿Ni a comprar? Ni a médico, ni a nada. Con una comida tal. Pero, joder. No, joder. Entonces, el asunto está en que qué va a suceder. Imaginaos la Eurocopa. Pues es muy gorda, eh. Hostia. ¿Y los Juegos Olímpicos? Y los Juegos Olímpicos. Pues ahí, pues ahí, pues ahí, pues ahí. Cuántas. Y cuando a mí de repente me dolió un poco la parte del cuello, ¿no? Y como lo había de hacerle unos a ellos, había, cuando estaba yo jugando muy lejos con unos enanos a los chinos. Como no se hace con él, porque lo había de hacerle unos a ellos, se quedó como parado y el teléfono se lo habían tirado. Y una camiseta le venía muy apretada. ¿Y ella vino? Y yo no había, no había, no había, no había, no había de hacerle unos a ellos, porque me quedé como como sobrecogido. Porque claro, se lo había pasado y dijo, ven, ven, no seas todo. Pero como iba yo, se había muerto a la persona. Y yo, como yo había acercado, lo primero que lo habían de hacerle unos a ellos, los tres. ¿Y qué hiciste tú entonces? A eso voy, que no hice nada. Y dije, sí, hay que mirar. Y como yo no había venido muy despacio, que no, dijo, policía, policía, digo, policía, no siempre, me quedé muy falado yo. Porque como no había de hacerle unos trajes, porque ¿cómo voy a ir a los toros con pabilas? Me quedó, me quedó, me quedó, me quedó, que hizo, que hizo un Gundam gigante. Como decía, sí, como diría. Y era para palmar, y era para palmar pasta. Como decía este, en la película del García, el cine, este, videos de cine. ¡Esto es una cosa increíble, espectacular! Va a ser muy bueno. Amanece que no es poco. Pues ese es el otro boom, el puto coronavirus, estoy del coronavirus hasta arriba, todos los días. Aparece un infectado en no sé dónde el coronavirus, una mujer infectada del coronavirus. Bueno, y si, pues ya vas, más películas se cancelan y todo eso no tiene noviembre. Pudiera ser, porque ¿qué otros bombazos tenemos aquí? La vía negra. Cuidado, cuidado, que la viuda está ahí, que la viuda está ahí. Y luego aparte, que yo colaboramos, ambos dos colaboramos y estaremos presentes en el ComezCon. ¿Te imaginas la locura? Vaya terror, vaya movida, no la quiero ni pensar, ni pensar. Pero bueno, ese sería el otro boom, al cual también podéis comentar. Yo personalmente opino, Jaime. Yo lo entiendo, que el productor diga, yo por mí la echaría. Pero por no perder perros, no. A ver, yo lo entiendo. Si no va a nadie al cine. Yo lo entiendo. No va ni Dios. Franchi, uno, para hacer el streaming nuevo. ¿Cuál y el que estaba unido? Ah, sí. Pues que Daniel Craig podría, podría, el que iba desde la primera película diciendo que es creciente de James Bond, pero ya lleva cinco con esta. Que podría volver para la sexta. Muy bien, pues nada, James Bond con Taka Taka y cuando queramos hacer el... Pero si no, mira, yo lo siento mucho, pero yo que soy un fan... Daniel, por favor. Yo que soy un fan de James Bond, tío, Daniel Craig, Tata y tan endiosao con ese personaje, pero si no va al panada tampoco. Porque yo le veo muy envejecido ya, eh. No tengo como muy envejecido. Ya había yo, hombre, ¿qué hacemos? ¿Un panorama para matar con un Roger Moore que parece un abuelo? No me jodas. A ver, cascabia. Es que ya no se puede. Hay un tipo, tipos como Henry Cavill, que están hechos unos sibrillinos que no valen para nada y pues, ni tochalos. No, pero Henry Cavill tampoco es un tío muy carismático, eh. Bueno, pero tiene cara de ladrillo, de lo que llamo yo, cara cuadrada. Y es de guapo. Y es cara cuadrada de guapura. De ese carisma de chulería. Y si le pones un traje que revientará con esos musculatos que tiene. Hombre, en Ankel. ¿Tú hiciste la de Ankel? Ankel. No la vi. No la vi. Y en los gollos pías. Ah, pues mira, ahí está. Y mira qué bien hilo. Que meto ahí a Henry Cavill precisamente un iu contento. ¡Hombre! ¡Para el cuarto boom! ¡Brrrm! Que parece que un mierda, porque resulta que este, 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 este y boom. Y ese venía rumoreando y todo el mundo dice que era falso, que tal. Pero cuidado. Porque ahora ahí la gente de esto, la cueva está de Endor, o ¿cómo se llama? El canal de YouTube. Stream Marvel. No, Stream Marvel, pero luego aparte en la notaria de Canberra. Uno de los tíos que está allí, uno de los tipos, pues al parecer es uno de los que estaba muy metido dentro de... Y si se está comentando, si se está hablando, hay mesas de tertulia donde gente de Marvel y de DC están reunidos hablando, conversando. Conversar no quitan nada. No significa que conversar vaya a ser ya venta de tal. También entre Sony y Marvel conversan. Claro. Y mira lo que pasa. Pero el boom viene por el hecho de que se rumorea la posibilidad, incluso si de fechas, incluso se dice fechas, de 2025 a 2030 se produciría el cierre del asunto, de que Disney compre DC. Bueno, pues ya podría salir a Disney, Marvel. Imaginaros lo que puede suceder ahí. Apunte. Y ya... Haz 40 años, ya hubo un amago, cuando también estuve en DC medio bancarrota y tal, que sí que es verdad que Marvel, Marvel Comics, intentó comprar tal. Y lo que hicieron luego es hacer una colección de cómics que se llamaron Amalgam Comics, en lo que se mezclaban personajes de Marvel con los de DC. Con los de DC. Con los de Superman, con los de Superman, con los de América. Maman con los de Batman. Y quedé ahí la cosa. Quedé ahí la cosa ahí como... Ahí se quedó. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Pero... Vamos a ver, mira, y es muy fácil. Pero... Me voy a dirigir... Música suave, por lo que me interesa, con música solemne, y me voy a dirigir hacia todos los máximos responsables de DC. Amigos de DC Cine. Cine, o cómico, o que sea. No pueden ustedes plantear un linterna verde como lo plantearon tan ponzoñoso y después sacarnos un Man of Steel, sacarnos una Wonder Woman magnífica, sacarnos una Harley Quinn media mierda y sus fabulosas mierdas, sacarnos un Joker magnífico... O sea, señores, busquen un camino, es decir, yo no digo que Marvel, yo soy muy Marvelita, lo sabes tú. Yo no digo que lo haga bien, que sean dioses, que sean perfectos, hay películas malas de Marvel. Sí. Pero, coño, todas tienen un fin y un objetivo, y todas tienen una manera de... Todas tienen un fin, y todas tienen un... Sí, sí, una cohesión. Pero es que me cago en la puta. Te llantan un Shazam con sus cojones. Al día siguiente te llantan una Wonder Woman magnífica. Al día siguiente te llantan un callu como las fantabulosas aventuras de María Santísima y su Harley Quinn. ¿Qué pasa, Jaime? Claro, y hay que decir que es que DC, de Warner, a su vez es de AT&T. AT&T. Tenemos que AT&T tiene un poco de Pufu. Lo que tengo entendido es que AT&T está viendo que eso no está rentando. Y el Pufu no renta, no renta, no renta. Y entonces dice, ¿a qué quiero yo esta mierda? Y entonces está intentando, está negociando. Y entonces Disney que está diciendo, ¡uh! ¡Qué maravilla! ¡Qué opción más increíble la de comprar! ¿Os imagináis? Hay otro apunte. Hay unos cómics que hubo medio... Es de Dunsley Club. O sea, sale en... De que tienen... Bueno, no, no. El Manhattan. El otro Manhattan. De Washington. Sí. Hay unos cómics que se cruzan con Superman y los de DC. Entonces, ¿sabes que el otro Manhattan puede ver el futuro? Le dice... ¡Aaah! Le dice a Superman... En el 2030 un ser verde y gigantesco y Thor os ayudarán en no sé qué. ¿Y qué Superman? ¿Quién dice? ¿Qué tío de Thor? ¿Quién es Thor? ¿Y lo dejan ahí? Y ahí se queda. Ese bocanismo. Y meten Thor. Meten toda la palabra Thor. Que sí, que sí, que sí. Y un ser gigante y verde. Yo veo... Veo ahí... Bueno, sería el evento universal. Entonces, a lo mejor, en el 2030, hacen una colección de cómics como Aquía que vuela Margan en el 2030. En el 2030. Pudiera ser. Veremos a ver lo que sucede con aquello. Y que ya esté planificado. Y que ya esté planificado. Y que ya esté planificado. No lo sé. Ahora, lo de la televisión y las películas, en plan tal... Lo que se sabe... Lo veo bien. Pero siempre y cuando mantenga, los universos se separan. Ahí estamos. Lo que entiendo que se está sucediendo es que están hablando. Y muy posiblemente, si se viera el caso finalmente que Disney se activiese, etcétera, creo que lo lógico, o lo que haría este humilde servidor que no tiene por qué estar en posesión de la verdad, aparte de hacer un... coger como un tsunami, como hacer una sin... lo que yo llamo una braya sin grada, borrar todo lo que hayan hecho de tal... Yo lo que haría sería mantener los universos diferenciados, completamente independientes. Y quizás. Y quizás. Un eventuco. Y quizás. Una película larga. En un momento determinado de la historia, en un rollo de estos ahora que estamos vestiendo universos y paranoias, pudieran, pudieran... Hagan una batalla de la misma ahí con todos. Hacer algo. Eso sí lo vería interesante. Pero yo no trataría de unir. Y eso vende mucho. Y eso vende mucho. Una batalla entre dos equipos de DC. Barbe, eso puedes vender. Cuidado, que este paisano también, que está como una albarda en el DC, dijo... Capose, a lo mejor es que está como un burro, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero dijo... Un calvú. Sí, es bueno, el jefe de DC. Ah. Dijo una... Ah, que lo ha echado, el dandy, digo. El dandy, sí, eh, eh, eh. Echaron luz. Eh, sí, bueno, pues, sí, eh, sí, eso. Yo no sé en de ley, y no sé por qué, por ser la verdad, claro, pero no sé en de ley que el muy probing al moda. Entonces salió un Comic-Con, un sitio de estos, y diciendo, sí, 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 de Batman, que ya esta mierda que está haciendo Pattinson, que a ver que sal, de Batman está en el DCU este universo y tal. Claro, te quedas. Que mi madre está en el DCU universo si Batman llega en Affleck. ¿Qué pasa aquí? Entonces el paisano, tal, ya estaban hablando y rumoreándose. ¿Y sigue una versión joven del Batman de Ben Affleck y la de mi madre? Bueno, 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 bueno. Como cuando le escriben a Wonder Woman. No puede ser. Cuando yo era joven. Que no, que no, que no. Para atrás. Que no, que no, que no. Y ya está. No puede ser esa puta mierda tan terrible. No puede ser. Eso sí lo veo. Aunque no me va a ser más que haga esa despedida. Bueno, yo... Yo os lo creo. Yo te voy a decir una cosa. Yo... Son booms. Estos booms dan mucho debate. Cada uno da para un debate... Cada uno interesante. Y van a seguir coleando. Estaremos pendientes de estos booms y de otros. Y de otros para seguir informándoos y opinando sobre ellos. Y si hay un boom más, pues Pandora Express. Pandora Express, efectivamente. Que ya sé yo que os gustan mucho los carnavales, ¿eh? ¡Cabrones! No los queréis ver, pero siempre los carnavales. Padre al nieto ahí disfrutado de... Un poco de esponja. Muchas gracias por seguirnos también en redes. Claro que sí. Ahora nada, pues vamos a la publicidad. Y volvemos con esa entrevista a la señora Beatriz Alonso. Una escritora magnífica. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues una semana más aquí en Caja de Pandora, la parte de entrevistas con Beatriz Alonso, que es autora, que está aquí también en el FestiMarket, junto con más amigas y más autoras de mucho nivel. Y bueno, Beatriz, ¿cómo has empezado con el mundo de la autoedición o de la escritura? Bueno, yo siempre tuve la inquietud de escribir, desde muy chavalina. Entonces, bueno, como es algo que te apasiona y te gusta, empiezas un poco jugando, escribiendo lo que te apetece, participando en concursos de relatos, y poco a poco vas descubriendo que el paso natural siguiente a los cuentos, a los relatos cortos, es escribir una novela. Y siempre quieres verla publicada. Hoy en día es tan difícil el camino de las editoriales, de las publicaciones, que tienes como facilidad la autopublicación, como medio de salida, como vía de escape para ver tu sueño cumplido. Pero con Internet todo el mundo puede publicar, todo el mundo se puede dar a conocer y quién sabe. Luego saltará al otro lado, saltará al lado de la editorial. Sí, bueno, yo realmente tengo un libro publicado a través de editorial, El viaje de Catula Prín, que no lo traje ahora porque, bueno, eran muchos ejemplares ahora mismo. Y realmente es otra experiencia distinta. Estoy contenta porque es un sueño cumplido. Pero bueno, es otro ámbito, es diferente. Te digo, es agradable y satisfactorio lo mismo autopublicarse, que luego las editoriales tienen otro modo de trabajar. Nosotros como autopublicadas gestionamos nuestros trabajos y tenemos cierta libertad, ¿no? Que no tenemos como una... Te das off the record que tú hacías ficción histórica, ¿no? Sí. Te hacías, bueno, más bien tirando medieval, siglo XVII, siglo VIII, cambiabas un poco de siglo como si tal. Aquí tenemos dos libros. Sí. Uno es La guerrera del valle. Sí. Cuéntame un poco sobre este libro. Bueno, La guerrera del valle es mi bestseller. Está ambientado... Sí, he vendido muchos ejemplares realmente. Está ambientado en el valle del Nalón durante el siglo VIII. Cuenta la historia de lo que pudo haber sucedido en la corte del rey Aurelio. El rey Aurelio es un rey muy desconocido. O sea, reino durante seis años nada más. Y trasladó la corte del reino desde Cangas de Onís a San Martín del rey Aurelio. Lo que es la zona del entrego. ¿Tú eres de esa zona? Yo soy de La felguera, soy de La angreo, más bien. Pero bueno, yo pensé que teníamos un rey, que habíamos tenido un rey en el valle y que no se había escrito nada novelado sobre él. Entonces, bueno, me documento, consulto con profesores que me aconsejan y me dicen, adelante con el proyecto. Entonces, bueno, escribo una ficción histórica novelada, con mucha aventura, romance, un poquito de mitología asturiana y a través de la historia de Nora. Una chica, una ribereña del Nalón, que ve cómo su vida se trastoga con la llegada del rey. Y bueno, está teniendo bastante éxito. Está tirando romántica un poco, ¿no? Bueno, tengo un poquito de todo, sí. Hay un romance porque en realidad yo creo que cada libro en sí mismo es un romance con el lector. Siempre hay que hablar con mucha gente para hacer el libro este primero, ¿no? Bueno... Un trabajo de campo. Sí, yo me... lo que quiero sobre todo es ir sobre seguro. Y como era una época tan... es una época tan oscura y hay muy pocos registros, yo pregunto, yo consulto a gente, a profesores, y me dicen, bueno, como escribes ficción, documentate, pero puedes tener cierta libertad. Entonces yo manejo al rey en esta historia un poco a mi antojo. O sea, como hay que hay espacios blancos o vacíos que tú rellenas. Exacto. Entonces, bueno, este rey realmente tiene un poquito fama de que era un poquito pasota, que se dedicaba a cazarosos en el valle, que no le preocupaba mucho lo que sucedía, porque durante sus reinados sucedieron los primeros levantamientos antiseñoriales y dicen que él los aplastó inmediatamente y que mantuvo a los árabes fuera del territorio porque les daba cien doncellas como tributo para que le dejaran en paz. Todo eso yo lo recojo de una forma un poquito más novelada, para enganchar un poquito al lector y que vea que a lo mejor el rey lo único que tenía era miedo a que se lo cepillaran en cagasonís como a su predecesor. Está guapa para la gente que es de aquí, pues algo que es del local puede estar a jugar ahí. El libro gusta por eso, porque yo me tomo ciertas licencias, menciono lugares que no existían realmente, menciono Sama, en realidad eran núcleos muy pequeñitos, ni eso siquiera, eran casinas, el territorio estaba salpicado, entonces bueno, me tomo esas licencias que agradan al lector, porque me dicen, ah, hablas de Sama, hablas del entrego, hablas de Tarna, y claro, a la gente le gusta y le agrada leer sobre el sitio en el que viven. ¿Y otro libro? El otro está ambientado en la cornisa cantábrica, y no especifico mucho el lugar, porque como tengo un libro, el viaje de Catulaprim está ambientado en Puerto de Vega, aquí, bueno, en Asturias, ¿no? Entonces no quería tampoco repetirme mucho, pero a mí me gusta escribir sobre lo que conozco. Entonces dije, ¿qué conozco mejor? El norte, el norte que me apasiona, sus bosques, sus pueblos, el mar, está ambientado en ese ámbito. Es la historia de un mercenario francés venido a menos, por una serie de circunstancias, que tiene que vender su espada al mejor postor. Y en su recorrido hacia Francia, por aquí, por el Camino del Norte, se encuentra con una población pesquera, diezmada por el hambre, la peste, y bueno, suceden ciertas cosas que a él le van a dar como una visión diferente de lo que es la vida y los valores de... Claro, para este ya hay menos trabajo de campo, ya, ¿no? Ya es más libre. Bueno, tuve también que documentarme bastante, porque, a ver, cuando un pueblo que está muerto de hambre recibe del mar una ballena, es una riqueza inmensa para ese pueblo. Y yo me tuve que documentar bien cómo se hacía el despiece, el reparto, cómo enseguida venían los recaudadores a llevarse su parte... Y cómo lo hacían, y cómo no lo hacían, y bueno, y es también ardua, ¿no?, esa cuestión, ¿no?, de no... Vale, yo no quiero meter mucho la pata, que nadie luego me venga a decir, oye, creo que te has... No había esto o tal sitio. Y me gusta mucho comentar cómo iban vestidos los personajes, qué comían, no meter alimentos que no habían venido o que no existían. No quiero hacer anacronismos en mis libros. Por si llegara a describir en cinco hojas lo que estaban comidas, tampoco llegara a ese extremo, que hay gente que se pasa. No, no, tampoco... Tampoco... Tampoco de la puerta, la puerta, no sé qué... No, 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 no. Intento no ser muy, muy, muy descriptiva, pero sí me gusta ser un poquito detallista en esos aspectos. Y el tema de cerrar las novelas, ¿cómo las cierras? Las cierro bien... ¿Te cuesta trabajo o no? Bueno, cuando... Si veo que me va a costar trabajo, la dejo una semana, dos, porque necesita que la reposes. Sí. Entonces la retomas y dices, ahora sí, ahora la voy a cerrar. Porque cuando ves que no eres capaz de cerrarla, es que estás bloqueada. Entonces es eso. Es necesario tomarse un respiro y no apresurarse. Yo no quiero nunca tener prisa cuando escribo, porque las prisas nunca son buenas. Ya sabes ya al final, cuando ya quedan las que empiezas, o casi. Procuro que encaje todo como un puzzle. No dejar nada al azar. Intento que se ajuste lo más posible. No dejar ningún fleco por ahí suelto. ¿Te gusta cuando estás escribiendo negativamente ir al pasado y volver al presente en el tiempo? ¿Jugar con eso? No eres mucho de... Sí. Párate para adelante. Me gusta porque, ya te digo, por ejemplo, mi otro libro, El viaje de Catula, de Catula Prim, es un viaje en el tiempo. Claro. Entonces, bueno, ahí sí que retrocedo y avanzo. Pero es difícil, ¿eh? Porque ahí sí que puedes deslizarte y cometer muchos anacronismos. Claro. Entonces, bueno, hay que tener... ¿Cuál sería tu último libro? ¿Cuál de los que está aquí? ¿El último o no? No, el último lo... Mira, el último... Lo que hice fue recopilar mis cuentos. Ah, cortos, ¿no? Sí, son cuentos cortos de Navidad para adultos. Claro. Especifiqué que eran cuentos para adultos de Navidad porque, bueno, se retratan aspectos de la sociedad... Ya, complicados. Complicados y, bueno, difíciles de digerir a veces. Pero, bueno, es una realidad que está ahí y yo quería contarla. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? ¿Te ha pensado algo? Sí, bueno... Siempre tengo un proyecto en mente. Estoy en una historia ambiental del siglo XIX. Quiero investigar un poco las casas de tolerancia, que eran los burdeles, se llamaban casas de tolerancia. Y, bueno, ahí ando indagando e investigando un poco. Bueno, habrá que seguir la pista a Beatriz. Muchísimas gracias. Nada, a ti, mujer. Venga, encantada. ¡Gracias! 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 Y ya que últimamente estamos muy metidos en el mundo videojueguil. Y, pues bueno, hace poquito, hace unos programas hablábamos de la entrada esta de la intro del Final Fantasy VII Remake. Y, bueno, he tenido la ocasión de poder jugar con la demo esta que te descargas, que tiene hasta video secreto, chavales. Si, primero hablamos de la intro, ya ha salido el demo. Primero sale la demo. Y aprovechando que ya ha salido esta demo, pues vamos a hablar un poquitín del tema de los remakes en los videojuegos. Y diferenciar el remake y remaster, que son cosas diferentes. Pero, bueno, empezar diciéndoos que el Final Fantasy VII era todo lo que yo lo habíamos comentado. Muy guay. Muy guay. A mí me gustó mucho el sistema de combate, me gustó mucho la mecánica, me gustó mucho en general todo el planteamiento. La propia demo tiene ya un video secreto. Que para sacarlo simplemente tenéis que ser valientes y cuando haya que desactivar la bomba ponéis 20 minutos para escapar en vez de 30. No seáis cobardes. Por lo que di, hay dos capítulos, ¿no? Que tú puedes jugar. Sí, al parecer son dos. Digamos que es un final de trabajo por capítulos. Yo interpreto que son como misioncitas. El sistema lleva un sistema de juego muy parecido a 15, de sistemas de misiones. Pero lo que no me gustó ya tanto es que efectivamente se confirma y se corrobora que solamente el juego, aparte de que van a ser como unas 50 horas aproximadamente, sin contar los extras que tienes por ahí, sola, única y exclusivamente va a contar el periplo de Klaus y compañía por Midgar. Significa, a los que jugamos el juego clásico, que cuando hagan lo de las motos, que escapan con la moto y salen a mundo abierto, se acaba el juego. Y ya. 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 Y ya veremos ahora lo que pasa. Continuará. No es jugable Red XIII hasta los siguientes capítulos. Por lo tanto, solo se va a poder jugar en este primer capítulo con Tifa, Eiris, Klaus y Barrett. Solamente va a llegar hasta el final de Midgar cuando coges la moto y escapas del tema. Por lo tanto, no vamos a ver ni el 10% de todo el juego de Final Fantasy en este primer Final Fantasy. O sea, va a meter un relleno y una expansión de ese 10% hasta el infinito. Por lo que he podido observar por la demo, se tratará de que, bueno, GTAs y cosas de estas, mundo abierto. Midgar es una ciudad. Bueno. Y tú irás por el mundo abierto, por la ciudad de Midgar, pues con diferentes historias. Aparte de la historia original, habrá, bueno, pues otras cosas secundarias y elementos que lanzarán hasta 40 horas el juego. O sea, que solamente ves Midgar. Midgar. Olvidaos de Gold Souser, olvidaos de Nibel Hing, olvidaos de Calm, olvidaos de todo. Olvidaos de eso no me mola, porque es un mola de cambiar de escenario de vez en cuando. No siempre veré el mismo, ¿sabes? A que no sabes a quién tampoco y mola. A esta. A esta tampoco y mola. ¿Por qué? Porque sabemos que son entregues y entregues y entregues de juegos. La cantidad de perra está mordita, ¿eh? Si no fuera proyecto mierda, mira, tarjetas de mierda y pufos. Eso y es lo único que hay. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto no le gusta a esta cartera, porque claro que vamos a pasar aquí, con DLCs, con historias. Entonces, el juego es muy bueno, está muy guay, pero lamentablemente vamos a tener cola, vamos a tener yo creo que bastante para hablar de Final Fantasy, que sale en breve. En abril lo tenemos. Va a traer cola. Nunca mejor dicho. En este caso, Final Fantasy 7, sí es un remake. Exactamente. Porque lo que hace es un juego nuevo completamente, pero recorriendo la historia original y los guiones originales. Es lo mismo, pero con los gráficos actuales de ahora y de cero. Un remaster es el juego antiguo pulido visualmente. Pulido. Final Fantasy 8, por ejemplo. Final Fantasy 8, por ejemplo, o el 9, esos son unos remasters. El Spyro The Dragon, o el Crash Bandicoot, o el Medieval, yo ya no los catalogaría, yo los categoría de ambas categorías, tanto remake como remaster. Porque no es un remaster realmente, es un motor hecho de cero, es un juego hecho de cero, pero te ves un calco clavado, plano a plano, mundo a mundo, y diseño a diseño, es un calco del juego original. Pero no es un remaster. Bueno, en el 8 igual sí, el del 8 remaster es pulido pulido. El 8 es un remaster, porque los Final Fantasy simplemente lo que han hecho es a los personajes tridimensionales, porque en Final Fantasy todas las sagas y los juegos render, que se llama render, son imágenes fijas, para que entendáis como un stick stack. Los juegos clásicos render, o con escenarios render, renderizados, son imágenes fijas, que son como stick stacks. Y encima de esa imagen, sobrepones a los personajes. Lo que hacen en los remasteres de estos Final Fantasy y estos juegos, es a los personajes, que es lo tal, los crean con los gráficos de cero, otra vez actualizándolos sobre el mismo fondo. Ese es el problema. Como hay un dibujo, que haya hecho de por sí. Eso es. Esa es la diferencia que hay realmente. Yo realmente creo que es buena idea. Fíjate que en las películas no soy partidario de los reboots ni los remakes. Pero sí que en estos juegos, en algunos casos concretos, sí que soy partidario del remake. ¿Por qué? Porque casos como el del Resident Evil… Juegazo este. Es un pepino. ¿Por qué? Porque el Resident Evil 2… El 2, exactamente. Que es el mejor. El antiguo. Claro, tenía una serie de elementos muy guapos. ¿Te acuerdas? La comisaría… No, está claro. Todo aquello. Pero claro, visto con aquella mierda de gráficos que en su día nos parecían la bomba, pero que ahora no valen para nada. Y que te lo saquen guay… Claro, es que yo cuando juego a este juego… Eso no va mal jugando estos juegos, ¿vale? Me acojono mucho, hay que ir con pocas balas. Cada bala y en la hostia. Como tienes una bala mal… Es mucho más difícil este juego que el original. Yo cuando me puse a jugar con él, que te salga al principio, si cabrón… Pues más fácil… Sí, sí, claro. Yo tengo la Play 4. Este tío me tiene la Kismos, yo tengo la Play 4. Sí, muy bien. Sí, sí. Ojo, este juguelo. De hecho, lo tengo, pero no tengo tiempo tampoco para darlo. Pero el asunto y es… ¡Qué guay! Claro, pero como atasques… Como atasques… Hombre, la pistola… El apuntar y tal… Mucho más complicado que el original. Pero mola, porque es un… Los mapas, un clavaos… Clavaos, las plantitas, las pijadas… Todo el guión. Todo eso que había… Guardar la partida. Guardar la partida. Ese tipo de mierdas son lo que… Lo que nos mola. Pero es mucho más complicado que el original. Incluso creo… Yo no lo llegué a acabar, no lo llegué a tal… Creo que está también lo de Tofu. Lo de la barra esta de Tofu y todos estos secretos. Quiero decir… Crash Bandicoot, por ejemplo, es otro claro ejemplo de los remakes o… Sí, o remastered. Yo diría más bien remake. Es otro claro ejemplo. Son los tres juegos primeros del Crash Bandicoot, pero hechos de cero. Pero es el mismo, mismo, mismo juego igual. Mismos bichos, mismos enemigos, mismo tal… Lo que pasa que he hecho de cero completamente con los gráficos totalmente actualizados. Y funciona. Ahí tenemos el caso del Medieval, que han hecho lo mismo. El caso de Spiru the Dragon, el caso de este de Crash Bandicoot. Y sospecho que van a seguir con grandes clásicos haciendo estos remakes para… Toda la gente pide a gritos el Soul River. El Soul River y un juego de Play 1 que fue una pasada. Pues cuidadito, porque Soul River posiblemente sea uno de los candidatos. Yo hay unos cuantos candidatos por ahí y ese tipo de juegos, que aunque os parezca mentira, esa fórmula de juego, ya casi extinta, porque ha ido evolucionando al sistema de juego que tenemos tipo más Kingdom Hearts o Final Fantasy… Pero ese sistema de juego, que es el padre, es el padre de Kingdom Hearts y de todo esto. Es el padre de una acción RPG y vas avanzando con, como se dice, los machacabotones, pero que eran un poco más tal… Es el padre de eso, ¿no? Entonces, Soul River sí que es uno de los típicos a los que… seguramente caiga por ahí no mucho más tardar un tal, igual que se hablaba del Dino Crisis también… Sí, claro. Que también hablaban de aquello, igual que se hablaba de un montón de títulos que dicen del remake. Y a la vista está que están funcionando. Porque creo que hubo un Castlevania, ¿no? Que hicieron un remake… Sí, bueno… Fue español para que no… Sí, pero no fue un remake realmente, fue como otra entrega, ¿no? Ahora, también os digo una cosa. Indudablemente funciona. Estamos hablando de cómo nos sacan el dinero a manos llenas, porque esto es el mismo juego que hemos jugado hace años, los señores viellonos como nosotros. Y ahora nos lo sacan a 40 pavazos o 50 pavazos. Otra vez lo mismo, pero que como saben que lo queremos jugar con los gráficos de ahora, muy inteligente. Claro, es que hay juegos… A lo mejor el Tomb Raider 1, el Blunt Remake, pues estaría genial. Aparte, lo bueno que tienen este tipo de juegos, es una espada de Damocles también, es el tema de los DLCs. Claro, ¿qué pasa? Aquí, Resident Evil 2, que era un juego cerrado, pues lo puedes expandir, porque le puedes meter un enemigo nuevo, le puedes meter una no sé qué historia, le puedes meter no sé qué movida y añadirle densidad a la trama. Claro, es una espada de Damocles, porque estamos en lo mismo, pagar 70 pavos por un juego físico y luego tener que ir pagando cada muñeco, cada descarga en DLCs hasta el fin de los tiempos, como pasa con GTA. Comprarlo en digital, por el mismo puto precio, que eso es una vergüenza, que te cuesta en físico y seguir… No sé, es una espada de Damocles. Yo creo que el futuro va a pasar por la desaparición del físico, para nuestra tristeza, va a acabar desapareciendo el físico o solamente como pasa con las películas, ediciones muy concretas, con muñecos, con alguna cosa de estas y tal. Ya, pero luego se te estupea la consola y lo que sea, y adiós juegos, entres el usuario bien, se te olvida la contraseña y la EMA… Bueno, en principio, tú lo que tienes comprado tal, quédate en la nube. Claro, yo por ejemplo ahora en la Play 4, yo tengo en la nube los juegos de la Play 3, están allí. El problema es que no tienen retrocompatibilidad, cagada, muy grande. La 5 sí que decían que iba a tener esa retrocompatibilidad, de forma que los que compren la 5 van a poder jugar a los juegos de la 4, de la 3, de la 2, todos estos que estén online. No creo que vayan a hacer una retrocompatibilidad para que puedas meter tu disco de la Play 1, tu disco de la Play 2, tu disco de la Play 3, tu disco de la Play 4… Algo anunciarán en verano, ¿no? Claro, lo que van a hacer es, según tengo entendido, es anunciar una retrocompatibilidad con el formato digital. Es decir, yo en la Play 4 puedo jugar a los juegos de Play 4 que descarto y a algunos juegos de Play 3 que están adaptados para la Play 4. Pero no puedo jugar a los juegos que ya compré yo, que ya pagué, de la Play 3. No puedo jugar a la 4. Tengo que enchufar la Play 3. ¿Qué es esto? No puede ser. La Play 5 y la Xbox X va a salir en diciembre, ¿no? Hablaren de finales de este año, principios del próximo. Cambio de generación. Bueno, que cambien de lo que quieran. Yo ya estoy viendo que voy a… Son torres ya, de PC. Yo ya estoy viendo que me van a sablear 70€ para el Final Fantasy VII que va a estar incompleto. Otros 70€ para la segunda parte que va a estar incompleta y luego va a decir Nomura… Y unos 570€ porque la siguiente entrega sal para 5. Y entonces yo diré… Y moriré. Hostia, ya te pillaron ahí. Ya te cogieron el cego. Y moriré. Porque va a pasar, va a pasar, Jaime, va a pasar. Es que creo que el 3 en breve, ¿no? Eso hablaban que efectivamente había funcionado tan bien… Claro. Que iban simplemente a coger el 3 y hacer una fórmula. Pero el 3 yo cuando jugué, empecé… Me acuerdo que hasta se veía bien. Sí, hombre, claro. Camaro estaba como el 2. No estaba como el 2 porque… Vamos a recordar una cosa de nuevo a los abuelos. Resident Evil 2, PlayStation 1. Resident Evil 3, Code Verónica. PlayStation 2. Ahí está la diferencia. Hubo una revisión en la PlayStation 2. Salió para la 1, pero también para la 2. Yo jugué al 3 pero sin el apellido Code Verónica. Resident Evil 3. Después Code Verónica. Después, eso sí. A ver, la Play 2… Por eso recuerdas los gráficos más tal. Claro, es que tú recuerdas los gráficos más tal porque… Resident Evil 3 salió para la Play 2. Que era una consola mucho más potente en gráficos y en todo que la Play 1. Pero bueno, independientemente, yo creo que es una buena idea. Que juegos así muy míticos y que tienen éxito… Sobre todo de la Play 1. Sobre todo de la Play 1. Sobre todo de la Play 1. Que vuelvan a la palestra y… Eso sí, que no abusen tanto de los precios y que sean un poquito más flexibles. No puedes cobrar 50 euros por un juego que ya ocupó mucho Remix ese. Crash Bandicoot estaba sobre 30 y pico… Bueno… 30 y algo… Asumible. Pero bueno… Sí, y el espíritu por ahí… Eso es lo que hay. Los que somos friconcios, vamos a seguir gastando perles en estas mierdes. Y al final no tenemos otros vicios. ¿Qué queréis? Sí, porque eso es horrible. A mí me tengo ganas de comprarlo. La historia del vampiro, el trabajo que te cuentan… A mí siempre me atrajo esas historias así guay. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí con este pequeño bloque dedicado a los remakes. Y a esa Final Fantasy VII Remake, valga la redundancia, que ya hemos podido probar. ¡Ay, madre mía! Tanto coronavirus y tantas cosas, pero hay muchas cosas interesantes. Los eventos no se pueden dejar de ir. Jaime, ¿o no? Exactamente. De hecho, me dio un toque Sira. ¿Qué tal pasó a ella? Grande. Porque está ahí, vamos a… En la Manjoya, en el Hotel Lazareda. No sé si me suena. Sí, hombre. Si me suena. Descubrieron ahí, medio excavando, que había restos arqueológicos. ¡Hombre! 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 Cuando excavas un poco, ¿qué pasa? Que sale de todo. Que sale de todo. Sale romano, o sea, mi madre. Entonces, Sira, vamos a dar paso con ella para que nos cuente… Muy bien. Esa entrevista que le hizo al arqueólogo, que además fue muy interesante. ¡Qué chulo! ¡Adelante, Sira! Hola, Jaime. Hola, Miguel. Aquí estamos en el Bosque de la Zoreda, en la Manjoya, Novedo. Y es que ya sabéis que ha habido un plan de empleo en el que han limpiado y desbrozado toda la zona de la antigua fábrica de explosivos y ha venido un arqueólogo a explicarnos todas esas construcciones, para qué servían, etc. Hay un montón de gente y estamos súper contentos con un día maravilloso. Estamos con Alfonso Fanjul, que es el arqueólogo que ha hecho la visita guiada que hemos visto ahora, que estamos viendo también en imágenes. Y, bueno, tú crees que tenemos posibilidades, el bosque tiene varias posibilidades, ¿no?, como arqueólogo. Sí, llegamos a catalogar hasta 70 elementos industriales de diferentes épocas, incluso restos de un yacimiento paleolítico, restos de estructuras etnográficas del siglo XVIII, sobre todo todo el patrimonio industrial que se quedó abandonado en el bosque hasta los años 90, en que cerró, con algunas de esas estructuras también del siglo XIX, de la fase inicial de la fábrica de explosivos de la Manjoya. Y, bueno, tiene muchas posibilidades como parque histórico industrial de Oviedo. ¿Tú crees que tendría una aceptación grande aquí en Oviedo, no?, si se lo planteáramos al ayuntamiento? El sitio ya se quedó accesible a partir del último plan de empleo y, por lo tanto, es un sitio ya visitable. Realmente lo único que necesita es una pequeña coordinación. Un impulso, ¿no?, del mínimo del ayuntamiento, ¿no? Desde el propio ayuntamiento ya para inaugurarlo como espacio histórico industrial de Oviedo, como un sitio visitable más. Hemos visto también que es una zona súper, súper bonita, que además la gente estaba encantada y ¿cómo se podría estructurar esto de forma, en plan, por ejemplo, grupos reducidos de gente para que puedan escucharlo bien? Porque ahora éramos un montón y, claro, no se podía llegar a todos, en realidad, con tanto nido y todo. Sí, yo creo que hay espacio para visitas de domingo generales de familia, ¿no?, para esta visita general que hemos hecho y después para visitas más especializadas, para gente ya metida en el mundo de la arqueología industrial y así podríamos acceder a algunos edificios que no hemos accedido en esta visita porque por temas de accesibilidad, ¿no? Un poco más complicado para personas un poco más... Exacto, más especializadas. Claro. Sobre todo hay edificios que están enterrados, a los que se accede por un túnel que está limpio, se puede entrar, pero... Ah, genial. No hemos... no hemos... no era el plan para... Si no lo hemos enseñado ahora porque había un montón de niños, un montón de madres, padres... Había mucha gente, había niños y era difícil de controlar, ¿no? Claro. Pero para grupos pequeños pues sería lo ideal, hacer una visita más extensa se podría hacer, viendo pues las diferentes fases de la fábrica a través de los restos que se han quedado en el bosque y... Claro. Y luego, bueno, también podríamos... teníamos pensado pues a lo mejor una oficina, una sede en la que recibierais a la gente para luego salir de ahí todos juntos, ¿no? A hacer la... Exacto. La excursión. Sí, hay espacio para... Hay espacio para todo aquí, ¿no? Un punto de reunión donde la gente pueda ver algo de... En realidad hay espacio para reunión, para que expliquéis y también para ocio, ¿no? Para todo, en general. Más de 30 hectáreas de parque histórico natural. Claro. Y por lo tanto da mucho juego en aspectos incluso artísticos o deportivos... Todos los ámbitos, vaya. Históricos y tal, sí. O sea que podemos decir que es un pulmón de la ciudad de Oviedo, vaya, ¿no? La mayor mancha del bosque atlántico de la ciudad de Oviedo. Se sabe que han encontrado aquí pues restos del Paleolítico, se habían encontrado cosas, se había hablado muchísimo sobre ellos, se había puesto en tela de juicio... ¿Qué nos dices sobre eso? Porque ya está registrado como... Sí, exacto. Nosotros confirmamos la existencia de un yacimiento del Paleolítico Medio con tecnología musteriense. Y bueno, lo que no se hizo fue una excavación, pero sí documentamos bastantes piezas, algunas las que estaban sueltas, por así decirlo, que aparecieron durante la limpieza, las llevamos al museo, el resto se han quedado in situ. El lugar está sin excavar, es una terraza, lo resto es una terraza fluvial donde se asentaban estos grupos, controlando en altura y cerca de los cursos de ríos por donde se movían, y tenían su pequeño taller con piedras de río donde fabricaban útiles, ¿no? Qué bonito. Los instrumentos. Y sí, bueno, se puso en tela de juicio la posibilidad de que pudiera ser población andertal. El equipo de Atapuerca, un mes más tarde, presentó el mismo tipo de restos... Y se aceptaron porque era Atapuerca. ...como posibles restos, como seguros restos de una población andertal que pudiera estar en Atapuerca. O sea, que yo planteo lo mismo que ellos, ¿no? Pero para nuestro, para Oviedo, para nuestro... Claro, bueno, en ese aspecto pues también sería muy interesante excavar, verlo, enseñarlo, mostrarlo igual que lo muestran en otras ciudades, ¿no? En realidad, eso atraería muchísimo turismo también porque hay muchísima gente que le gusta ese tipo de... Exacto, sí. Hay mucho... Es un patrimonio no solo industrial, sino también arqueológico, ¿no? Que le puedes sumar al bosque. Es una gran riqueza en general este bosque. Exacto. En Oviedo, ¿no? Sí. Es una parte histórica. Pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por haber dedicado tiempo a esta parte de Oviedo también, que... Ha tenido mucho éxito la visita. Sí, sí, sí. La cantidad de gente nos hemos visto. Sí, ha tenido mucha aceptación. O sea, que le damos muchísimas gracias a la gente que ha accedido a ello. Y, sobre todo, lo que pedimos es que no se quede en esto, ¿no? En realidad, que pueda proliferar la zona y que se pueda enseñar toda la riqueza que tiene esta zona y que pueda venir la gente a verlo, lo podáis explicar como se requiere. Y, bueno, que el ayuntamiento pues nos ayude porque es lo que realmente necesitamos, ¿no? Ese empuje del ayuntamiento, ¿no? Exacto, sí. El sitio ya es visitable, realmente, ¿no? Exacto. El sitio ya está limpio, ya está perfecto. Hay muchísima gente que viene a hacer la ruta, a caminar. Lo que pasa es que no sabe la riqueza que hay en realidad. O sea, no saben todo lo que se puede encontrar aquí y la historia que tiene esto. Exacto. Y para eso está ya aquí el arqueólogo. A ver lo que se puede hacer. Y su grupo. Así que, nada, muchísimas gracias a todo el mundo que lo está viendo, a todo el mundo que se ha presentado hoy, a vosotros por el esfuerzo y vuestro tiempo. Bueno, Jaime y Miguel nos despedimos desde este maravilloso emplazamiento. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo, ya que nosotros hemos disfrutado y hemos aprendido un montonazo. Tendremos próximos vídeos y os devolvemos la conexión. Pues llegamos al final. Como siempre, la lonja ya vendió todo. Todo se ha quedado vacío y hasta la semana que viene, pues no tenemos más... Hasta que haya un mamá este se vende también. Se vendió. ¡Oh, qué bien! Como soy de Truman, todo lo que está aquí se vende. Desde lo que comen hasta lo que duermen. En fin, chicos, nada, lo de siempre. Que me gusta que empecéis a visionarnos bastante por ahí los express y los vídeos que hacemos en eventos, en carnavales, en charlas, en tal... Bien, ya hemos tenido un montón de reproducciones, Jaime. Ahí está, ahí está. Pero, por si acaso, Steve os va a recordar lo que tenéis que hacer. Sobre todo, ahí en Facebook nos veis un montón. En Facebook, la caja de Pandora. Dar me gusta y compartir la página con vuestros amigos. En Youtube, más de lo mismo, la caja de Pandora. Es el canal donde tenéis contenidos normales y estres, sobre todo. En Facebook, donde podéis ver qué ticas escritas es en www.lacajadora.tv.com Que ahí es donde yo me desahogo cuando hay algo que no me gusta o cuando hay algo que sí. Mucho veneno sale de esa boca. Mucho. Mucha bilis. De los dedos. Mucha bilis. ¿Qué nada más? Pues eso, chicos, chicas, amigos, amigas. Volvemos a vernos la próxima semana aquí en Estudias Televisión. En internet, sabéis dónde nos podéis encontrar. Así que, un abrazo muy grande y feliz semana a todos. Hasta luego. Y todas. Hasta luego. Hasta luego.